¡Buenos días, chicas! ¡Mamá! ¡Está bien hecho como quiero! A ver, a ver cómo te has peinado, enséñame. Señor Melenas. Buenos días, Mido. ¿Cómo has dormido? No apretes, no apretes, no apretes. ¡No apretéis! ¡Que llevo las bambas más bonitas del mundo! Está desesperada por marcharse. Venga, corre. ¡Corre! ¡Adiós! Ahí va con el porrón la Judy. Es que es una pasada esto del biberón. No ha pasado con ninguno de mis hijos, os lo prometo. Y si no está en movimiento, no bebé. Tiene que estar en movimiento. ¿El qué, cariño? Quita, Simo, que me... Ah, sí, que ayer fuimos a ver a Jawad. Sí, cariño. ¡Venga! ¡Adiós, Dija! Ahora llamaremos a la... A la Judy, la llamamos a la ayuda del porrón. Mirad. Enseña. Entera. ¿En casa, Simo? No. ¿Se lo hubiera tomado? No. De ninguna manera. Oye, ¿por qué tomas solo la leche apoyada en una manta y en la calle? Eh, ahora te relames, eh. Svan, Gerba, de amor. ¿Cómo vas de nervios? Yo. ¿Estás nervioso? Un poco, un poco. Un poco, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué no te tomas la leche en casa, en brazos de los papás, como los normales? ¿Eh? La tía, es que tampoco. Intenta darse el biberón con tu mano y no quiere, eh. Tiene que ser tumbada en movimiento y en casa si lo intento así, dándole movimientos así, puede beberse la mitad. La única manera que se lo beba en la calle entero es, eh, es en la calle, Simo, ¿no? Cuando va por la mañana sí que se lo toma entero. Sí. Sí, pero en la calle, eh. En casa, no. Así que nada, gente madre hermosa. Vamos a empezar el día con alegría. Tenemos por aquí algo de compra que no colocamos ayer. Mirad. Voy a hacer una bebida hoy. Esto es malta. Una bebida de malta y voy a hacer esto. Es que cogemos un poquito de carne ayer. Y esto está súper bueno. Esto está súper bueno para las comidas. No sé qué valía, Simo, ¿qué valía? Esta. Ni idea, ¿no? No está por aquí el ticket. Suele valer un euro cada una, eh, más o menos. Y cogimos cuatro. Porque a veces si hago pollo o algo me gusta echarle un chorro de esto. Es como si dijéramos que le echas una copa de vino. O coñac. Pues eso. Le encanta. Le encanta de verdad, mirad. Es el cargol traumaña, mirad. ¿Qué es, Yuyi? El cargol, mamá. Es el cargol. Me encanta el cargol traumaña, mamá. Y mirad, gente más hermosa. Tengo un producto del pelo que lo acabo de quitar. Sí, tengo por aquí mi desayuno. Qué rico. Tengo la Yudy que ya se duerme. Cuando ya come, sale, viene a casa y pasa un rato, ya se duerme. Mirad, tengo por aquí que lo he tostado demasiado, eh. Esto tiene que estar menos tostado, mirad. Y está relleno, que lo compré ayer. Está relleno de queso. Lo he calentado al horno y mi café rico. Y nada, gente más hermosa, vamos a empezar el día con alegría. Y nada, gente más hermosa. Yo ya por aquí ya he desayunado, nada. He desayunado mi café y un poco de dexto. Porque me lo he calentado entero. Ansía viva que sea. Y nada, tengo que recoger un poco por aquí. Bueno, un poco, mirad. Un poco de ruina. Pero mirad, lo más peligroso de una casa. O sea, con familia numerosa, es esto. Si descontrolas la ropa, os lo prometo que la cagas de verdad. Esta está doblada. Y esta está por doblar. Entonces, lo ideal para que no se me descontrole la casa sería doblar esto, subir y colocarlo. Y ya ahí reanudar con todo. Pero claro, muchas veces dices, ah, es que prefiero ver todo esto despejado. Y esto ya lo subiré, pero es un error. Primero hay que colocar la ropa. Es muy importante tener la ropa al día. Porque si se acumula la ropa, ahí sí que la cagas de verdad. No hay que colocar la ropa al día. Luz Estoy buscando luz Gente más hermosa Ya se quita 75% ¿Sí o no? ¿Cómo se hace contento? Bien ¿Cómo ha ido? Facilísimo Rapidísimo ¿Con los tiempos? ¿Cómo ha ido? De maravilla ¿Sí? ¿En cuánto? No, no te dice Cuando he dado la prueba Te dice Cuando suspendes Te dice Ah, mira cuando Pero Lo he hecho Creo antes de tiempo Rapidísimo ¡Hala, qué bien! Yo estaba ya Digo ¡Ay, qué pasa, qué pasa! Es que ha venido con mala cara Encima estaba yo Llamada con la nini Estaba con mala cara Y digo ¡Ay, ay, ay, ay! Yo canna bela Emma Digo, ya está Digo, la hemos cagado de verdad Y la me ha dicho Sí, que ha probado Digo, ay, qué contenta Que estoy Hamdulillah Antonio va a llamar a los dos, ¿eh? Y siempre engañamos Le ha dicho que ha suspendido No, 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 no Hay un poco de espacio Dice que cuando viene Dice que cuando viene para atrás Dice que ha golpeado el coche El camión Le ha dicho él Que tienes O sea Que si tocas No pasa nada Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. No, no, no. Bueno, está diciendo cosas muy malas. Está diciendo cosas muy malas, ¿no? No, puedes escuchar mejor. Míranos bien. Míranos bien. Que te hemos visto hacer un par de pasos. Y has tirado... Se ha dado un coco. Se ha dado un coco, Simo. Se ha dado un... Se ha dado un coco. ¡Ah, ah! Se ha dado un coco, pero nos hemos reído. Se ha olvidado. La terapia de choque que más funciona cuando un niño se hace daño es reírte o aplaudir. Vale, otro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Venga, fuerte! ¡Vamos a ver qué está tramando el papu! ¡Qué frío hace! Ay, a mí me da miedo cuando este hombre sube estas escaleras tan grandes. A ver el nana. Dentro poco os voy a dar pasas con el nana, eh. Que lo estoy viendo un poco más grande. ¡Eh! ¿Tú te quieres matar? ¿Ah? ¡Ah! 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 No me da miedo de verdad. Está loco. Lo prometo. Lo prometo que está loco de verdad. Simo. ¡Ah! Mirad qué pedazo de altura. Algo está contando ahí. Ya me voy. No me voy. Que no quiero ver cómo me quedo viuda. Ya me enteraré cuando escuche el golpe. Ya estoy viendo. ¿Qué? ¡Eh! A ver. Nos sigue. ¡Aquí! ¡Ven! 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 Bueno, gente más hermosa. Ya empezamos con las ruinas otra vez. Y con los... ¿El cable se te dieron? Mirad. Vamos a ver cómo va la antena. ¡Ay! ¡Cuántas piedras! ¡Ah! ¡Ay! Ya que ha llegado aquí otra vez a Moneri. ¿Por? ¡Ah! ¡Claro! Porque ahí le pasé la aspiradora por aquí. No. ¿Qué? ¡Oh! ¡Vaya! Ya lo has quitado. Sí. Ya está. He hecho los mojeros aquí. Y ahora sigo con los dos mojeros aquí. Y... A ver si puedo mañana taparla. ¡Vaya! ¡Hombre! ¡Mírame, mírame! Mirad quién ha venido gente más hermosa que al mediodía. ¿Dónde ha ido a comer? ¿Dónde? A la cinta. A la casa de cinta. ¿Y qué has comido? Con salón migas, con salsa de zanahoria. ¿Cómo estaba de bueno? ¿Has superado las mías? Muchas. Sí. Por mucho. Lo sé, lo sé. El grasa siempre es albóndigas, ¿eh? ¿Eh? ¿Sabes que la comida preferida de Isaac es albóndigas? Sí. Y su padre siempre le hace albóndigas para él. Sí, sí, me lo creo. La receta que yo hago aquí en casa, se la he copiado a él. Y desde que hago su receta, me sale... O sea, comparando las albóndigas que yo hacía antes con las que hago ahora, las de ahora son muchísimo más buenas. Guau. Pero él las hace muy buenas, yo no sé. No, 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 no. Yo, porque no quería faltar el respeto, he comido tranquilo. Ja, 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 ja. Pero tú no veías a Isaac. Cogía el timidor, pam. ¿Como si no hubiera un mañana? He comido siete u ocho. ¿Y tú? Cuatro o cinco. Vaya. Estaba muy bueno. Si fuera por mí, no me hubiese ese jalazo en un momento. ¿De verdad? Sí. Estaba muy orgulloso Amor Rashid cuando te veía comer. Seguro. ¿Qué ha dicho? Mira qué bien comé este. Sí. Y cuando se me acaba... Pues había dos barras de pan, Isaac y eso. Y cuando se me terminaba la barra de pan, quería irme. Porque se me había ido el pan y él me da pan. Ah, y tú decías, vale. Seguro. Ah, sí. Y cogió como cuatro trozos de pan que me ha dado. Sí. Pues estaba buenísimo. Estaba muy buena. Sí, sí, sí. Amor Rashid. Cocina muy bien. Las albóndigas son las mejores albóndigas que he probado en mi vida. La verdad. ¿Quién ha venido? ¿Quién es esa? ¿Quién soy? Dice. Ves a abrirle, corre. Ábrele. Mido, ¿cuántos días lleva eso de tu padre ahí? Twenty one. ¿Eh? Twenty one. Corre, ves a abrir, corre. Twenty one. ¿Quién ha venido? ¿Quién? ¿Quién ha venido? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha venido? ¿Quién? ¿Quién ha venido? Porfa. ¿Dónde has encontrado eso? Le dice. ¡Hola, Cris! ¡Ay, ha venido Cris! ¡Ay, ya veo ahí a Cris! ¡Hola, patache! ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¡Buenas tardes! ¡Hola! 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 ¡Da un beso! ¿Qué tal, cariño? 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 Mira quién ha venido por aquí. Mido, saca el biberón. Es que la Judy está enamorada de sus hermanos. Mira el biberón, si se lo ha tomado entero. Por su lado tiene que estar, míralo. Ah, que quiero ver el biberón dónde está, para que veáis cómo se lo ha tomado, porque en casa ha sido imposible que se tome un biberón. ¿Sigo a ver el biberón? Seña lo mío. ¡Hola, Cris! ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? Bien. ¿La segunda? Eh, mirad. No. En la calle, si no, no se lo toma. Eh. Bueno, no sé si me vais a escuchar, que tengo al Antonio taladrando. Mirad, ya tengo aquí el arroz en remojo. He puesto un kilo entero, eh. Porque la última vez hicimos 750 gramos y había mogollón de alitas de pollo. Y la verdad que fue justo, justo, ¿no, Fátima? Hola. ¿Cómo vas? Bien. Y si sobra un poco, os lo podéis llevar al colegio, también. Sí. Os haces solo, ¿no? Mírate. Ay, ¿te acuerdas que me lo hicisteis y me lo llevéis y me olvidé la cuchara? ¿Y cómo lo comiste? No lo comí. ¿No? No. La decepción que tuve me enfadaba con todos. ¿Y por qué lo comiste con la mano? ¿Eh? Ah, como si tú no comías con la mano siempre. Pero estaba delante de muchas personas. ¿No puedes haber ido a pedir una cuchara en secretariato o algo? No. ¿No se te ocurrió? Sí se me ocurrió, pero es ridículo y vergonzoso. Vaya. Me voy a enseñar esto. Perdona. Que tengo por aquí una buena cucharada de aceite. Que vamos a poner aquí ya la cebolla. Mira. Cinco cebollas gigantes. Y tengo por aquí pollo que está hirviendo con las especias esas que compramos malvadas. Y a los niños les gusta mucho cuando hago arroz de este tipo. ¿Puedo tomar? Vale. Muy bien. Que ha tomado un poquito de sopa la jalice. Ponlo en el fregadero, por favor. ¿Para que jalice le guste la sopa? Esta sí. A los niños cuando hago este tipo de arroz les gusta con huevo cocido. Y me quedaban cinco huevos y digo, pues mira. He hecho, Fátima, la cebolla, porfa. Y compramos este, que es un ingrediente súper importante. Cuidado, ¿eh? O sea, siempre que echas las cebollas, Fátima, no. No, no la hagas con la mano. Tíralo todo, pero bájalo más. Bájalo más. Ahora. Así. ¿Veis? Hemos comprado este, que es esta pasta. Ábrelo, porfa. Es jengibre y ajo. Un poquito caro. ¿No está abierto? Sí está abierto, ¿lo ves? ¿Te estás riendo de mí? Es sarcástico mujer. Yo creo que sí. Y nada, gente más hermosa, tengo por aquí estos cacharros. Al mido le toca vaciar el lavavajillas. Y así directamente estos, o los lavo o los meto aquí. Voy a ver. Y quiero dejar... Ahí voy a poner el fuego fuerte, porque este se tiene que dorar mucho, mucho, mucho. Que... Quiero dejar la cena ya lista, porque cuando venga el Adam, directamente nos iremos para comprarle unas deportivas. Que literalmente hoy se ha ido con las deportivas de Fátima. Con eso os lo digo todo. Eso no está bien. Bueno, hija... No. No está bien. Cuaron. Compré algunos de Chío, pero que no se los comió. Es que los tenía destrozados, de verdad. Mirad, gente más hermosa del Antonio, le he dicho quita la moqueta esta. Porque llevaba el Antonio aquí aspirando 20 minutos, le he dicho quita la moqueta y esto se barra. Y el día que inshallah podamos cambiar todo el suelo, pues se cambió el suelo. Pero es que así ahora mismo estás en obras. Y tienes aquí una moqueta, es que es imposible. ¿Ves? Está arrancando por aquí. Fátima, dame el palo de la fregona, desenróscalo y dame para enroscarlo con este. ¿Veis? Y le he dicho, ahora cada vez que caiga escombro o caiga polvo, es más fácil barrerlo que aspirar una moqueta. Porque siempre queda algo. Y ahora aunque caigan todos los gordos, se recoge más rápido así. Estaba bien pegado ahí. Mirad cómo está esto. ¿Veis? Esto se hace en un momento. Con la escoba es un momento dame. ¿Veis? Y ahora que la recoja entera, la enrolla, se tira a la basura y cuando se pueda cambiar el suelo, cuando haya terminado toda la obra, ahí se cambia todo el suelo inshallah y ya está. Mamá. Gracias. Dame, dénme lo bien. Y ahora, barriendo es un momento. ¿Cómo lo ves, gente más hermosa? ¿Ha sido buena idea? ¿Ha sido mala idea? Decidme, yo creo que es mejor. Mirad, ¿veis? Ahora, para limpiar es súper más fácil. Falta quitarle la pegatina esta, pero mirad. Esto en un momento se barre. Luego la escalera, sí, la verdad que queda mejor así. Lo que hace el Antonio, yo también lo hago, ¿eh? Es empujarlo todo hasta el final y luego le pasas la aspiradora. Quita los cachos más gordos. Más que todo para no levantar polvo, porque lo puedes ir empujando todo hacia abajo. Pero luego hay aquí una humareda de polvo que no veas. ¿Ves? Le vas empujando todo hasta el final y luego le pasas la aspiradora. Mira, gente más hermosa nos gustó tanto la última vez. No lo he vuelto a grabar, lo siento. La verdad es que no va a apetecer ni nada a grabar recetas, os lo prometo. Ustedes no sé. A ver si mañana me animo y grabo un par de recetas. Mirad. ¡Qué pincaza! ¡Qué rico! ¿Veis? Ahora se tiene que dejar durante 4 minutos moviéndolo sin parar. Simo, hay que moverlo, no hay que acomodarlo todavía. No sé. Durante 4 minutos moviéndolo sin parar. Y después los últimos 14 minutos a fuego al mínimo. Y queda perfecto de verdad. Y mirad, a mí me ha apetecido por aquí un poquito de guisantes con patata cocida. Y así comemos yo y la Judy. Con un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. Nada más. Ni nada. Son las 6 y... ¿Sí? Las 6 y media quizá. Así que vamos... A ver. Son las... Las 6 y 10. Las 6 y 10. Vamos a cenar a las 6 y media en sala. Y mirad, gente amada hermosa. Toma, Adam. Al final no hemos ido ni a por deportivas ni nada. ¿María? 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 ¿Cómo que María? Hay gente amada hermosa. Mirad, qué pintaza gente amada. Es que este arroz vale sus 20 euros. ¿Sí o no, Simo? Cusanitos, mira. ¿Vale 20 euros? Sí. 10 kilos, 20 euros. Mira, cusanitos, eh. Pero... Pero mira qué... Qué gusanos. Que no está ni apelmazado ni nada, eh. Mira. Es que está delicioso de verdad. Mira más. Gusanos. No, son gusanos. Cállate. ¿Qué es? Son gusanos. Sirve, sirve uno, Simo. Vamos a quitar el pausa, ¿ok? Espera. Ok. Sirve uno, Simo, que lo vea la gente madre hermosa. Mirad qué pintaza tiene, eh. He hecho mucho, he hecho un kilo, eh. Pero esto si luego, si sobra, los niños se lo llevan al colegio. Y os acordáis que he puesto cinco cebollas gigantes. Es que ni se ven. Y al Antonio le he puesto un pimiento, no sé si ha llegado el pimiento ya o no sé. Ah, sí. Mirad qué pintaza. Y no sabéis cómo huele de bien. Huele delicioso de verdad. Ya, la Jadisa, la Yudi acaba de coger una pelota que es muy blanda y asquerosa. Y no para de aprentarla. La seda A ver Seguro A ver Comida verde ¿Dónde está? Mamá, que no puedo, mamá Mamá Ayudina, ayudina ¿Qué te hace el tete? ¿Qué te hace? Me pone la peluca, esa es la cara Mamá, ahí le doy besos Que le da besos al Adam Me encanta Me encantan los sustos Se enfada Se enfada y le tira del pelo Me enfada un montón, mamá Me enfada un montón, mamá Vamos a levantar conmigo Ven Mamá, yo salto Yo salto, mamá Está súper contenta Bueno, gente más hermosa Creo que vamos a despedir el vlog Hasta aquí Y nada, gente más hermosa Muchísimas gracias por pasar un día más De nuestra vida Haz que haga así con la mano, Adam Con nuestra familia Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día Y que sin vosotros esto no sería igual Vamos a dejar Espera, ¿eh? Voy a decir algo, ¿eh? Venga, que hay que despedir el vlog ya Es Casi Adam, despacito, despacito Hay que dormir Cuatro veces Y casi es carnaval Sí Cuatro veces Se refiere a cuatro días La verdad Vamos a dejar como siempre a todos Y a todas Bajo la protección de Allah Asalaamu alaikum Ar-rahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Desde una súper Salaamu alaikum Asalaamu alaikum Kamu alaikum Kamu alaikum Uki matina freya Salaamu alaikum ¡Wa! Lo ha hecho súper bien Salaamu alaikum Dija aquí Me estaba viendo Mira Eh Yo también ¿Qué que fue? ¿Qué que fue? No, a ella le gusta la sorpresa De que ya no está Y luego está ¿Entiendes? Mira Fati, vas a ir así Baja y hazlo, no verás ¿Verdad?